Música Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona edición vespertina. Mi nombre es Erika Palomares y esta es la información más relevante del estado de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato sigue con la identificación de fosas clandestinas en las inmediaciones del Cerro del Toro de Acámbaro, pero el pasado miércoles les habrían negado el acceso a los colectivos de familias desaparecidas en los trabajos. Así lo denunciaron Norma Patricia Barrón Núñez, representante del colectivo Una Luz en el Camino, y Fabricio Lorusso, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes expresaron que bajo el argumento de que circuló un video en redes sociales y fue tomado por medios de comunicación, ellos ya no podían ingresar a la zona de hallazgos. La acusación fue negada totalmente, pues exponen que eso incluso vulnera su seguridad. Sin embargo, las autoridades siguieron, pero ya sin la observación de los colectivos. Los festejos del 10 de mayo incrementaron el número de contagios de coronavirus. Luego vino el Día del Padre y después la reapertura de negocios y la idea de que lo grave de la pandemia ya había pasado. Para noviembre, en Estados Unidos, el festejo de Acción de Gracias provocó un rebrote de casos. En México, el discurso ya se perfila para desincentivar los festejos de Navidad y Año Nuevo. La Navidad y el Año Nuevo están muy lejos de ser las fechas para estar en armonía y en paz con la familia. El año 2020 vino también a modificar eso y las convirtió en un foco rojo de contagios por COVID-19. Al menos por esta ocasión, los llamados no serán a disfrutar de estas fiestas con la familia, sino todo lo contrario. El llamado de las autoridades es a no reunirse en espacios cerrados, pues se alerta que las fiestas podrían provocar un repunte sobre el repunte, porque es normal que en estas fechas entrañables las medidas de seguridad se relajen. Con pancartas dentro de las oficinas de Correos de México y un previsible paro de labores, los trabajadores exigen su aumento salarial y el incremento del número de plazas, ya que derivado de la contingencia por COVID-19, los servicios de envío aumentaron considerablemente. Uno de los afectados, quien omitió su nombre, explicó que a principios del año se negoció un incremento del 5.3% del sueldo para los trabajadores. No obstante, les adeudan el retroactivo desde el mes de enero. El trabajador dijo que de momento la instrucción del sindicato a nivel nacional fue la manifestación interna sin dejar de laborar y afectar al usuario y la institución. Además, mi compañera Vania Jaramillo los espera más tarde con las breves nocturnas. Hasta la próxima.